En España hay más de 40.000 abogados de turno de oficio que ofrecen asesoramiento gratuito a personas sin recursos. El presidente de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio señala cuáles son los más frecuentes y que más se han incrementado tras la crisis. Principalmente en materia penal, asistencia al detenido, todo tipo de procedimientos penales y en materia civil, precisamente por ejemplo con la crisis, muchos procedimientos tanto a nivel matrimonial como también sobre todo a nivel de todos los problemas derivados de la crisis que ha habido con los temas de los impagos de los préstamos hipotecarios. Toledo cuenta además con un servicio especial de atención a mujeres víctimas de violencia de género y asuntos en materia de familia, donde los servicios se ofrecen independientemente del nivel económico, como resalta el decano del Colegio de Abogados de Toledo. Las víctimas de violencia de género, por el hecho de ser víctimas de violencia, también tienen asistencia jurídica gratuita independientemente de los recursos que tengan o no, con lo cual la actividad del turno se ha incrementado sustancialmente. En el IV Congreso Nacional de Abogados, celebrado hoy, han puesto de manifiesto su disconformidad con la ley de asistencia jurídica gratuita establecida en 1996 y que, según los abogados de este turno, está desfasada, así como su inclusión en el Pacto por la Justicia. Una normativa que es muy antigua y que no se ajusta a la situación que concurre en este momento, tanto en la asistencia profesional como en unas remuneraciones justas y dignas que deberían tener los abogados que prestan servicios en esta materia. Se quiere trasladar en la parte que es el turno oficio y la asistencia jurídica gratuita, pues todas las mejoras y todos para que sean incluidas en ese Pacto de la Justicia. Entre sus reivindicaciones, una mayor dignidad con el reconocimiento de su labor, una mayor retribución económica y la demanda de igualdad de medios con los jueces.